Bueno, él es Wilmar Paredes, primer año sus 23, Wilmar, qué temporada, segundo en Clásica de Río Negro con los Élite y hoy en su primera carrera sus 23 en la vuelta, una etapa, nada fácil. Primero que todo agradecerle a los patrocinadores por estar acá, por apoyarnos siempre, por creer en nosotros, de todo corazón, muchas gracias al grupo de apoyo, a todos los ciclistas, mecánicos, masajistas, conductores, muchísimas gracias por hacer este sueño realidad. Bueno Wilmar, cuéntanos un poco cómo fue todo el tema del recorrido, en qué momento te diste cuenta que estaba hoy para el sprint en ese premio de montaña. Bueno, la idea era ayudar a yo, a mi compañero George, él me dijo que me dio las riendas del equipo y ya mi compañero Juan Felipe Osorio me acompañó al final. Desde muy abajo todos me apoyaron, desde el inicio estuvimos muy unidos y ya la subida al boquerón se desgranó eso, se desgranó el lote y ya pude rematar muy bien y triunfar. Uno sabe que Wilmar sus características son de escalador neto, después de este triunfo y en lo que resta de la carrera, cómo ve sus posibilidades para liderar el equipo de cara al título. Pues yo siempre me he tenido mucha confianza como en las llegadas subiendo, en los remates de para arriba y ya la victoria de la general, vamos a luchar para ganarla, sea yo o mis compañeros que tienen mucho más experiencia, que son mayores. ¿Y cómo ve lo de mañana subiendo a San Clemente, el primer premio de primera categoría? Pues está duro, pero vamos a tratar de estar ahí, vamos a darla toda. ¿Y qué le queda para su futuro, para esta carrera que apenas empieza, ya múltiple campeón panamericano, una carrera que ya empieza a dar muchos frutos, Wilmar? Pues esta temporada ha sido muy buena, ya en la clásica de Río Negro, segundo, gané la sub-23, pues muy contento y motivado ya para viajar a Europa, con todos mis compañeros. ¿El mundial? Vamos a ver si clasificamos al mundial, si Dios quiere. Vale, Wilmar, gracias. Un saludo a mi familia y a mi novia. Gracias.